¿Qué pasa? Además vengo a venir incomunicado y se cambian por entre mi chip que me llamó mi hermana por suerte Pero no moverme caminando hacia algún sector, listo ¿Usted me dice? Normal el hambre, normal el pobre Normal el temblorcito de la noche Normal la sangre, normal el hombre Esclavizando siendo esclavo de otro hombre Hombre con hambre y sangre con temblores Hombros que no aguantan el peso de roles Normal desperdiciar vida Normal reclamo el que nadie lo grita Normal papel que va al suelo Normal lo que vale va al basurero Normal ven el amuleto Normal crearle al que tiene grande sueldo Natural cemento na na natural Rodeo na na natural La represa natural Normal balaceo el que para mis muertos Normal temerle al que siente Normal que crezcan miserias al frente Alimentarse de muerte Alimentarse de muerte Normal igual a los que tu mujer es normal Necesitar líder Normal que era adipárame con rifle Normal que amar sea triste Normal quieren que uniforme tu tinte de hombre Con hambre y sangre Con temblores Hombros que no aguanten El peso de lo que Duele normal ser Duele normal ser Normal duele ser Normal duele ser Si Duele normal ser Normal duele ser Si Duele ser normal Duele ser Duele ser Normal ser persona ignorante Normal el pensar que animales nos sienten Normal que te dicen por creer en lo que crees Normal que te dicen que es ser Lo que yo lo quieres Si no quieres seguir viviendo en este camino Normal sería que te revelas al destino Y no sigas viviendo de esta mar enemigo Palo de las luz que de verdad está contigo Escucha lo que digo, encuentro un sentido Volver a renacer y recuerda que estoy vivo Los trigo con los cabros del levitro en el sonido Normal que escriba esta canción para los míos Normal envejecer y seguir siendo un crío Normal seguir viviendo en todos los delíos Normal seguir la normal que reprime a la gente Normal que esta sociedad destruye la mente Normal que la justicia solo suena utopía Normal cantar con fuerza sobre esta melodía Normal retratar lo que pienso en poesía Normal el cagarme en toda la policía Normal el perder la cabeza porque nada más Normal no saber qué mierda de mañana